En todo el programa, y en todo el episodio, vamos con Talento Ecolián Matos Slap Music Tus amigas dicen que yo soy muy perro Que te engaño y que te miento Pero lo que dicen no es cierto Porque te soy fiel Yo soy el hombre que decidiste Siempre te amaré Y aquí me encuentro para decirte Ay, es que yo te quiero, mami Toda, toda tu boca, dame Dicen, dicen que soy perro Pero soy fiel a ti Ay, es que yo te quiero, mami Toda, toda tu boca, dame Dicen, dicen que soy perro Pero soy fiel a ti Ay, dicen, dicen que soy perro y que no te trato bien Que soy con una, con dos y con tres Yo no te engañaría, baby, soy un perro fiel Estoy loquito por ti, mami, no te fallaré Si te vienen a contar cosita mala de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo no fui Yo no fui Manda a todos a volar y diles que yo no fui No te engañen, mi amor No dejes que rumores te rompan el corazón Confía en mí Te rompan el corazón, mamita Te rompan el corazón, señorita Te rompan el corazón, ay, bebecita Te rompan el corazón Ay, es que yo te quiero, mami Toda, toda tu boca, dame Dicen, dicen que soy perro Pero soy fiel a ti Ay, es que yo te quiero, mami Toda, toda tu boca, dame Dicen, dicen que soy perro Pero soy fiel a ti Lo de nosotros es perfecto Y si tu amor termine por estar creyendo A todas tus amigas que yo soy mujeriego Ellos quieren separar lo nuestro Pues lo lamento, bebé Porque nuestro amor los vencerá Tú me enseñaste que es amar, baby No te engañen, mi amor No te hicieron rumores Te rompan el corazón Te rompan el corazón, mamita Te rompan el corazón, señorita Te rompan el corazón, ay, bebecita Te rompan el corazón Ay, es que yo te quiero, mami Toda, toda tu boquita, dame Dicen, dicen que soy perro Pero soy fiel a ti Ay, es que yo te quiero, mami Toma, toda tu boquita, dame Dicen, dicen que soy perro Pero soy fiel a ti Te rompan el corazón, ay, es que yo te quiero, mami Te rompan el corazón, ay, es que yo te quiero, mami